Y en este nuevo resumen de hoy, Cristiano Ronaldo se va al Napoli por su amigo Diego Maradona. Julián Álvarez convirtió su primer gol en el City y Darwin Núñez lo amargo con su Liverpool. El debut de Dybala con la Roma, Lewandowski explota contra el Bayern, lo mejor del resto de amistosos, Cavani puede llegar a Boca y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a este nuevo resumen en el que pasó de todo. Vamos a ver que tuvieron partidos por todos lados, muchas emociones. Bueno, el tema Julián Álvarez creo que fue lo más destacado para los argentinos. Pero también habría otros partidazos que vamos a estar detallando. En paralelo el tema de Cristiano Ronaldo creo que ya está llegando a su fin. Hoy apareció el Napoli, apareció el recuerdo de Diego y hay muchas noticias, muchas curiosidades. Así que con tanto por vivir, mi nombre es Joaco. Muchas gracias a todos los miembros de esta comunidad que se siguen suscribiendo. Porque nos faltan menos de 118 mil personas para ese sueño del millón. Así que gracias a todos los que forman parte de esta gran familia. Y con todo listo, vamos a meternos rápido porque en serio nos espera un alto resumen. Y este sábado arranca demasiado futbolero compartido por todos lados abriendo en Madrid con el Atlético. El nuevo club de Nahuel Molina que de rechazar con sus hinchas ayer a Cristiano hoy se medía a su Manchester United. Que tenía su primer gran duelo en el que a pesar de tener mayor cantidad de chances con un dominio más grande de la pelota. No podría abatir a un colchonero que con el debut del lateral argentino encontraría la primera alegría a los 86 minutos por Joao Félix. Que aprovechó su soledad para amagar, que la iba a tirar en un ángulo, cruzando con el cuerpo todo al primer palo para encontrar el 1-0 de la victoria. Mucho más abierto igual estaría el camino para el Arsenal, que en un bestial partido, tras meterle ese 4-0 al Chelsea. Ahora goleaba 6-0 al Sevilla, gracias a un intratable Gabriel Jesús del que poco se habla. Bueno, se me hace que tendremos mucho de este 9 que hoy clavó 3 goles. Llegando a los 7 en estos últimos 5 encuentros, en los que el Arsenal arrasó ganándoles a todos. Y a estar atento con los ganers, ¿no? Y con esta enorme expectativa aparecía también el Inter, que buscando resurgir jugaba a su último amistoso ante el Lyon. Que iba ganando 2-0 pero pasado los 50 se encendería con Lautaro. Marcando la diagonal e intentando empujar a un arquero que sufría primero por la cabeza de Lukaku. Y después, otra vez por el Toro que controló y se dio vuelta para filtrársela a un gigante Varela, que a pura calidad definió el empate 2-2. En paralelo, el sacrificado Tottenham del exigente Conte se cruzaba contra la Roma de Mourinho y de Pablo Dybala. Que después de todo el furor de su llegada, hoy salía de titular siendo clave para el triunfo con su buena pegada en este córner. Conectando con la cabeza de Ibáñez, que sentenciaba el triunfo 1-0. En donde se vería una activa joya, que en su primer partido, sin tanta eficacia, sí tuvo un rol más de presión y una activa defensa. Le faltan muchos entrenamientos, pero a estar atentos en esta nueva sacrificada función. Y con todos estos partidazos hay que destacar que a Crónicas, el equipo de nuestra comunidad de fútbol Team Game, el juego más completo de fútbol, lamentablemente no le fue tan bien en los últimos partidos. Ya que a pesar del esfuerzo de nuestro consejo de fútbol, de Facu Black y Ronald Yendor, pinchamos un par de puntos. Y sí, seguimos en puestos de ascenso, pero solo con un punto de ventaja del tercero. Quedan menos de 5 fechas. ¿Lograremos subir a primera por ahora? Estamos muy cerca en este juego en el que vos podés crear tu propio jugador totalmente gratis con el link en la descripción para cumplir tu sueño de simular ser un futbolista, entrenando tus habilidades, comiendo para juntar energía y hasta juntando un par de pesos para comprarte altos botines con trabajos de aguatero. Un enorme juego del que te recomiendo ser parte, así que te sumás a nuestro equipo de Crónicas o si no, te podés crear uno con tus amigos para competir al máximo, como nosotros que estamos ahí nomás del ascenso. Cualquier cosa te dejo en la descripción el link para que sigas viviendo con todo un deporte que tras los amistosos tenía en marcha sus partidos oficiales, primero en Alemania que antes del arranque de la Bundesliga abría su temporada, con la Supercopa Alemana entre Leipzig, campeón de la Copa, y el Bayern, ganador de la Bundesliga. Un duelo en el que el detén Agelsmann, tras la guerra que le inició al Barça, en el resumen de ayer, Jacin Lewandowski sería campeón en un partidazo en el que jugando con falso 9 ganaría 5 a 3, contando con un nuevo gol de Sadio Mane. Y en paralelo a esto nos mudábamos a Inglaterra, el país que tenía todo paralizado por la Community Shield, la Supercopa Inglés entre el Liverpool, campeón de FA Cup, y el City, ganador de la Premier. Un partidazo entre dos estrategas como Klopp y Guardiola, que se cruzaban por primera vez en la temporada tras un intenso mercado en el que los Reds perdieron a Sadio Mane, pero trajeron a Darwin Núñez, mientras que el Manchester vio salir a Sterling y Gabriel Jesús, pero potenció su ataque con Haaland y Julian Álvarez, el favorito de un Pep que en el resumen de ayer lo llenaría de elogios. Aún así para este duelo lo dejaría en el banco junto a Foden, armando una tremenda delantera con Grealish, Haaland y Marés, que se medían ante toda la potencia de Salah, que desde los dos minutos ya mostraba su exclusividad con su velocidad de gambeta, abriendo los caminos para los Reds, que cambiándola de una banda a la otra, encontrarían en Salah la descarga perfecta para dejársela limpia Alexander-Arnold, que de primera abrió el pie para abrir un golazo, poniendo en desventaja al City, que empezaría a buscar más a Haaland, con pelotas como estas encendiendo toda la fuerza y lucha del noruego, que la tendría acá, y después mucho más clara a los segundos por este gran centro de Grealish, que Erling la terminaría tirando lejos del gol. Y ante la falta del poderío para la segunda mitad, Pep sacó a Grealish y Marés por Foden y un Julián, que fue tirado a la banda, haciendo dupla con Haaland. Aunque del otro lado entraba el uruguayo Darwin, y tenía al toque su primera de peligro tapada por un atento arquero, pero del lado del City, Julián rápidamente se haría sentir recuperando y picando, ahí nomás al vacío, para hacerse el espacio y dejársela de cabeza a un Haaland, que iniciaría la jugada en la que Foden pelearía por una pelota que terminó muerta, para recibir vida con el Araña, que a puro olfato, convertiría, atento su primer gol en Europa, a 12 minutos de ingresar, despertando la locura de los hinchas de River de Martínez Cuarta y Nico González de la Fiorentina. ¡Vamos Araña! ¡Ah, chupale la pija también, monido! ¡A guardiola! ¡Vamos Araña! ¡Vamos Araña, cuchitubadre! Y con esto todo parecía próspero, hasta los 80, el momento en donde un cabezazo de Darwin chocó en la mano de Díaz, dándole a Salah este penal que cruzó, para ponerse otra vez en una victoria, liquidada por Núñez, que hizo valer los 100 millones que pagaron por él, apareciendo con este cabezazo para clavar el 3-1, que podría haber sido descontado al final por un Haaland que desaprovechó el rebote del tiro de Foden, tirándola otra vez afuera, como a este encuentro que terminó en triunfo para los de Klopp, en la primera derrota para el Araña, que por lo mostrado en sus minutos puede llegar tranquilo a ganarle lugar a un errático Haaland, habrá que ver cómo sigue el City, que hoy tropezó en su primer objetivo. ¿Y vos qué opinás? ¿Qué le faltó al Manchester? ¿Y a cuál de los dos preferís? ¿A Haaland o Julián? Y con todas estas emociones, Europa no paraba y siguió su jornada lamentablemente con la mala del Dormut, al informar que a su 9 Haller deberá pasar por quimioterapia para sacarse un tumor, dejándolo afuera del fútbol por varios meses, y esperando lo mejor para este gran goleador, en simultáneo en Milan, pudo tener una pequeña alegría al quedarse con de que te la ere, el prometedor mediocampista de Bélgica llamado como el nuevo De Bruyne, por su enorme técnica e inteligencia, teniendo el plus que con solo 21 años cuenta con una enorme altura de 1 metro 92, un fichaje de 36 millones de euros, que sueña seguir creciendo así como el Barcelona, que después de toda la pelea con el Bayern que vimos ayer, sería noticia al vender un NFT a 700 mil dólares, dándole un ingreso extra para seguir moviéndose en un mercado que no para, buscando ahora un nuevo defensor, tras la llegada de Koundé y un Lewandowski al que no le gustó escuchar a su ex DT Nagelsmann hablar mal del Barça, saliendo a defender a su actual club con durísimas palabras contra el Bayern, y lo que pasó en estas últimas semanas es puramente política del Bayern, el club intentó buscar una pelea contra el Barcelona para justificar mi venta, porque a lo mejor era difícil de explicar a los aficionados, entonces querían hacer quedar mal al Barcelona y hasta a mí, éramos para ellos los malos, lamentablemente yo tengo que aceptar esto, incluso si hubo muchas mentiras, pero en serio muchas mentiras sobre mí, eran cosas falsas que estaban diciendo los dirigentes, para hacerme quedar mal con los hinchas y mis compañeros, pero al final sé que a pesar de que ahora juegue en otro club, todos me van a seguir apoyando mucho, me di cuenta de que algo no estaba bien conmigo mismo, en ese Bayern estaba creándose un ambiente problemático, entonces ahí decidí que era un buen momento para irme de Alemania y fichar por este Barcelona, unas duras palabras haciendo quedar muy mal al Bayern, obviamente esto le cayó muy mal a su dirigencia, rompiendo al instante las relaciones entre ambos, dejando todo muy caliente entre ellos, y te imaginas, si se enfrentan ahora por Champions, se vendrá el topollillo de Lewy, y de ilusiones en el Barcelona, cada día aumenta un poco más la de la chance de tenerlo a Leo en el 2023, ya vimos hace varios resúmenes el plan de Xavi, ayer por ejemplo vivimos otro con el avance de Laporta, pero hoy el DT del Barça de nuevo marcaría la cancha dejando claras las ganas de ficharlo libre en junio, hablando catalán, que la etapa de Leo al club no se hagués acabado, no fos el último capítulo, si la pregunta es si me agradaría, sí, la respuesta es sí. ¿Y estas palabras no le están gustando para nada al París que volvió a expresarle las ganas de que renueve su contrato hasta 2024? Así no se va libre el año que viene, que no se nos haga raro igual si desde el PSG empiezan una campaña de desprestigio contra el Barça, por haberlo echado en 2021, buscando que Leo rechace ahora su vuelta, de momento el capitán de Argentina les aclaró a todos que no va a hablar de su futuro hasta después del Mundial, vamos a ver qué pasa a finales de diciembre, por el momento el 30 junto a todo el plantel se enfocan en el partido del resumen de mañana por la Supercopa de Francia ante el Nantes, campeón de la Copa de Francia, el primer gran desafío de Galtier que sin Mbappé por acumulación de amarillas, confía en que Neymar, Leo y Sarabia podrán encargarse de conseguir el título, ¿vos crees que serán campeones fáciles? y lo que ya se pondría cada vez más dudoso es el futuro de Cristiano, que en el resumen de ayer explotó y respondió de todo en Instagram, desde desmentidas, risas y hasta su confirmación de que mañana quería jugar a un amistoso ante el Rayo Vallecano, un fuerte deseo que empezó a pintarse como una realidad, al ver el desgaste hoy de los titulares ante el Atlético, que claramente mañana no podrán decir presentes, dejándole el espacio para un Cristiano, que presionó para tener ritmo publicando su primera foto con la ropa del United, junto a un grupo de juveniles que cumplieron el sueño de estar al lado de una leyenda, que con esto no le está garantizando a nadie que continuará en el Manchester, ya que el objetivo de mañana es ganar rodaje de juego, y demostrarle a todos que está mejor que nunca tras su pretemporada en soledad en Portugal, pero y entonces, ¿qué será de su futuro? Bueno, si ya teníamos bastante con la novela del Atlético, Bayern y Chelsea, hoy se sumó el cuarto en discordia, el Napoli, el histórico club italiano que viene coqueteando con ganar a Serie A desde hace varias temporadas, de hecho en la pasada estuvo muchas fechas como puntero, pero por el corto plantel sufrió al final por los recambios, dejándole servido el Scudetto al Milan, algo que dejó triste a muchos hinchas, que vieron cómo se desarmó encima gran parte del ataque, con la salida de Insignia y Mertens, dos leyendas que le abrieron la necesidad al club de reforzar sí o sí la delantera, en donde sin perder nada, tras los sondeos que mantuvieron hace unas semanas, hoy, viendo el panorama del portugués, armaron una oferta formal, y se la presentaron al representante Jorge Méndez, para que la tengan en cuenta, proponiéndole el salario más alto que pueden pagar, la chance de pelear por los dos torneos italianos, y sobre todo por la Champions, el deseo primordial del bicho, pero además del proyecto futbolístico, informan desde el medio Bane Sport, que el Napoli tocó mucho el tema emocional, proponiéndole a Cristiano sentir lo mismo, que sintió su amigo y referente Diego Maradona, el máximo ídolo del club italiano, que encima en reiteradas oportunidades, le dio todo su apoyo al bicho, por más que eso le cueste alguna crítica por no elegir directamente a Messi. Cristiano Ronaldo. Maravilloso es la definición. Otra de las cosas que yo le reconozco a Cristiano, es que cuando el equipo lo necesita, está. Messi es mucho más que Ronaldo, no es mucho más que Ronaldo. Hoy sí, Messi lo pasa por arriba, Cristiano Ronaldo no, no lo pasa por arriba. Los arqueros, a Cristiano Ronaldo le tienen miedo. A Messi, por ahí, no tanto, porque no tiene la potencia que tiene. Unas palabras que Cristiano valoró, al punto de tomarlo realmente como un amigo, compartiendo extendidas charlas en galas, en donde cuando el 7 jugaba para la Juve, Diego más de una vez, le habría hecho bromas en privado con que vaya al Napoli, y esta amistad, habría alcanzado su cúspide en 2020, con más videollamadas por la pandemia, y una buena onda que se mostró, como una realidad en este saludo de cumpleaños. Hola Diego, ¿qué tal? Escuchando un poquito de cumbia, dejarte las felicidades por tus 60 años, y desearte lo mejor hermano, que vaya todo bien, y que disfrutes de la vida. Un abrazo hermano, número uno, pero después del bicho, un abrazo. Aún así, toda esta alegría, semanas después, se convertiría en una de las mayores tristezas en el fútbol, con la pérdida de Diego, en un dolor que sentimos en esta comunidad, y también en el corazón del portugués, que le escribió una sentida despedida en su cuenta, publicando, la que sería hasta el día de la fecha la foto con más me gustas en su historia. Y por este sentimiento, el presidente del Napoli, de gran relación con el representante Jorge Méndez, quiere seducir a que Cristiano se anima a sentir todo esto, imitando la leyenda de Diego, haciendo campeón a un equipo menor, que los gigantes como Inter, Juve o Milan. Los hinchas napolitanos están como locos, esperando que se haga realidad, y con toda esta ilusión, por ahora informan que Ronaldo no los rechazó, pero pidió tiempo, valorando todo el esfuerzo económico y emocional por querer tenerlo, pero su idea sigue estando más entre el Bayern o el Chelsea. Habrá que ver en qué termina todo esto, a falta de una sola semana para que arranquen las ligas. El DT del Newcastle ya está pidiendo que Cristiano se vaya de la Premier, así no sufre de todos sus goles, despertando también la nueva respuesta del portugués, que escribiría acá, factos, que significaría hechos, o es verdad, en portugués. Y con este panorama, ¿a vos te gustaría que se haga realidad este sueño? ¿O la ves muy difícil? ¿Y te imaginas si se cumple? ¿Podrá imitar Cristiano a lo que hizo Diego? ¿O crees que ya nadie podrá superar al Pelusa? Y esperando ver qué pasa con el bicho, mientras escribís lo que pensás de esto en la caja de comentarios, aprovechás para suscribirte, así no te perdés de cómo siguen todas estas novelas, y nos ayudás de paso a nuestro gran sueño de alcanzar, ese millón de suscriptores juntos, en Estados Unidos la nieta del presidente Biden, daría la nota, al subir este video usando curiosamente la camiseta de independiente de Rivadavia, del ascenso argentino, algo que pocos esperaban, así como la llegada de Lucho Suárez, que mañana estará aterrizando en Uruguay, siendo recibido por toda una caravana de hinchas de Nacional, que lo acompañarán hasta el estadio, en donde será recibido por toda una cancha llena, que será testigo de su presentación, así que en el resumen de mañana, estaremos viviendo una locura parecida al mercado de pases de Flamengo, que tras la llegada de Vidal, ahora presentó al volante chileno de Eric Pulgar, al pagarle solo 2 millones y medio a la Fiorentina, para pelear por los Libertadores, y serán los candidatos a ser campeones, y las que lograron el podio, fueron las mujeres del plantel femenino de Argentina, que tras ganarle 3 a 1 a Paraguay, se quedaron con el tercer puesto de la Copa América, consiguiendo la clasificación también al próximo mundial femenino, un momento de alegría como la de Montoya, el jugador de Rosario Central, que fue operado exitosamente de su rodilla, pensando ya en su recuperación para volver a jugar un torneo, en el que el gran protagonista sería Vélez, el club que se medía ante Godoy Cruz, que se aprovechó de los reiterados errores del arquero Hoyos, que transformó la tranquilidad en un caos, en el que Allende ponía el primero, aún así el Fortín, tras este blooper, tenía en su bolsillo el enorme cabezazo de Godín, que sacó de un terrible frentazo el empate, aunque a Vélez le llegaría otro problema, porque increíblemente en una jugada aislada, el DT Medina sería expulsado, por meterle una patada a Ramírez, como si fuera un jugador, un hecho insólito, ¿no? Estaba cerca y por instinto le puso el pie, pero fue bien decretada la expulsión, nunca perdemos del futbolista, sentimos como ellos. ¿Y vos qué tenés para decirle al cacique? Y de este peleado empate, llegaba otro partido en la paternal, con un argentino que en el regreso de Ábalos, tras su lesión, recibió a un San Lorenzo obligado a ganar, saliendo con todo para un duelo, en el que con todo muy trabado, los caminos se abrirían por la entrega y empuje de la guisamón, que a pura fuerza, limpió la banda para dejársela servida al recién llegado Bombergar, que ponía en su debut a los 89 el triunfo 1 a 0. Y a la espera de todo el resto de la jornada, River después de todo el revuelo en el resumen de ayer por el nuevo Monumental, ya se preparaba con Gallardo, que tras festejar el cumpleaños de su hijo menor Benjamín, celebraba ahora con todo el crecimiento de su otro hijo Matías, que a sus 18 años diría presente con la reserva para empujar el gol para que River, le gane 1 a 0 a Sarmiento, en un encuentro en el que el 9 Londoño tuvo que salir por molestias, teniendo que mantenerse por esto aún alejado del primer equipo del muñeco, que pensando en el duelo contra los de Junín, en el día del cumpleaños número 37 de Maidana presentó su lista de convocados, en la que no está Barco por sus molestias, ni tampoco Herrera y González Pires por rendimiento, algo que cambió por ejemplo en Pochettino, que después de no estar apto para el DT, volvería a la lista a la que regresaron Paulo Díaz y Matías Suárez de sus lesiones, por ahora no hay ningún indicio de la formación, solo si hablaría de Kenzo Pérez, saldría de arranque en lugar de su culini, habrá que ver si Paulo Díaz entra por Mamana, y si de la Cruz ingresará por Barco, o habrá alguna prueba de Borja y Beltrán arriba, ¿Vos cómo pararías tu once? ¿Y cuánto crees que saldrá este partido? Y más definido estaría el panorama de Boca, que sin sorpresas presentó su lista de convocados, con la confirmada baja de Benedetto por sus molestias en el tobillo, pero con la vuelta de Medina y de Langoni, la gran joya de la reserva, y en cuanto a formación y barra sin cambios, pondría el mismo once que le ganó a Estudiantes con Rossi, a víncula Zambrano, Rojo y Fabra, en el medio Paul Varelli Ramírez, y arriba otra vez Romero Vázquez y Villa, una formación que definida partió rumbo a Paraná, la ciudad que lo recibiría muy cálidamente al plantel, a la espera del partidazo, ante un caliente patronato que después de sentirse robado por barracas, buscará desahogarse contra el Ceneise, ¿lo conseguirán? ¿O Boca podrá ganar sin problemas? ¿Cuánto saldrá este duelo? Y mientras me dejas tus pronósticos, explotaría en Argentina una última chance para este mercado Ceneise, y no cualquiera, sino la de Edinson Cavani, el nueve deseado por Riquelme desde que asumió, que volvería a merodear la bombonera, la razón, la falta de oportunidades para el matador, que quería seguir seis meses más en Europa para llegar de la mejor manera al Mundial, pero hasta ahora no hubieron acuerdos ni con el Villarreal ni con el Dortmund, dejando tan a la deriva al delantero, que el hermano y representante de Cavani llamaría a Riquelme, para ver si hay algún lugar para retomar las negociaciones por él, a lo que Román le habría pedido hablar directamente esto con Eddy, algo que pasaría en esta semana, en donde según Infanzón, habría un visto bueno en ambos, y quedaron a la espera de seguir hablando en estos próximos días, lo único que trataron fueron las ganas, y la chance de que Cavani pueda viajar por lo menos una vez al mes a Uruguay, para estar cerca del cuerpo técnico de su selección, mientras que del lado de Riquelme la única exigencia fue firmar un contrato de mínimo 18 meses, así lo tiene para las Libertadores del año que viene, de momento Cavani sigue entrenándose en Uruguay, enfocándose para hacer sus mejores meses, y alcanzar su máximo en su último Mundial, clave serán las ofertas europeas, ya que si no consigue definir en esta semana su futuro europeo, podría haber grandes chances que avancen con todo, las charlas en un Boca que en simultáneo, apuraría acá entonces la venta de Luis Vázquez al Brujas de Bélgica por 10 millones, dejando un ataque con Benedetto, Cavani y Orsini, habrá que ver qué pasa la semana que viene, con un sueño que podría avanzar, o también volver a patearse hasta el 2023, vos recibirías a Cavani ahora, o preferís más a Vázquez y Benedetto, y qué sería lo mejor para el uruguayo, pelear un lugar en Europa, o llegar a Argentina, vos, qué harías.